Es la primera vez que me atrevo a confesar Es algo crudo lo que tengo que aceptar Puse tu corazón solo para jugar No hay excusas para un infiel No lo puedo justificar Siempre hice lo mismo Me acostumbro a engañar Y a creer que en mi vida tú serías una más Este juego contigo resultó muy mal Y el trofeo que he ganado se llama la soledad Me arrepiento ni mil veces De haberte sido infiel Y que te haya perdido yo no lo puedo creer Juro por mi alma que no te vuelvo a engañar Espero no me odies y me puedas perdonar Juro Nunca más volver Nunca más jugar con tu corazón Me porté como un idiota Solo pensé en el placer Hoy vengo a pedir perdón Porque sé que te fallé Yo sabé que ahora no miento cuando te hablo de mi amor Y que de verdad lo siento por herir tu corazón Juro por mi alma que no te vuelvo a engañar Espero no me odies y me puedas perdonar Juro Nunca más volver Nunca más jugar con tu corazón mujer Me porté como un idiota Solo pensé en el placer Hoy vengo a pedir perdón Porque sé que te fallé Juro Nunca más jugar con tu corazón Nunca más jugar con tu corazón mujer Me porté como un idiota Solo pensé en el placer Hoy vengo a pedir perdón Porque sé que te fallé Juro Oh 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 Gracias por ver el video.